Y ahora nos vamos a celebrar, porque estuvimos en el cumpleaños de Nora Salinas, pero no hubo tal celebración, porque la verdad la vimos un poco triste. Aprovechamos para preguntarle en qué punto se encuentra la batalla legal que está enfrentando por la custodia de su hijo, al que no ve cerca de un año. Vamos a escuchar lo que dijo. Aunque Nora Salinas disfrutó los festejos que sus compañeros de novela le organizaron por su cumpleaños, la actriz celebró esta fecha sin su hijo, pues aún continúa el juicio por su custodia contra su ex Miguel Borbolla, quien según medios del espectáculo, la culpó en el pasado de tener problemas con la bebida y ser bipolar. Luego de estas supuestas acusaciones, se reportó que el empresario aprovechó una de las visitas de su hijo, y desde hace un año Nora no lo ha visto. Sí, sigo sin verlo. Y pues bueno, vamos a esperar que haga justicia. Estuve ayer, sábado y domingo estuve en Querétaro y no se presentó el papá. No llegó, entonces, pues, a mí no me gusta hablar de esto, pero pues qué bueno que me preguntan para que si el niño no sabe que su mamá lo está buscando, pues que sepa, ¿no? La actriz, que confía en la justicia del estado de Querétaro y respeta los llamados que le asignan para ver a su pequeño, espera que muy pronto pueda recuperar la custodia de su hijo. Estoy esperando que se aplique la ley, pues como debe ser, nada más. Confío en la ley, claro que confío en la ley. Aparte, yo sí le tengo mucho miedo a la ley, pavor. Pero pues bueno, dejemos la entrevista en eso, ¿no? Que sí, a mí me citaron ir sábado y domingo, fui, me presenté y el papá no se presentó con el niño. Entonces, bueno, pues ni modo. Bueno, delicado el tema, ¿no? Muy delicado porque cuando ya se refiere al padre de su hijo, Miguel Borbolla, definitivamente ya hace un poco más de un año que Miguel Borbolla y ella, Nora Salinas, no se ven junto a José Miguel, que es el fruto del amor que alguna vez tuvieron y es a lo que yo definitivamente creo que se tienen que agarrar. Indiferentemente de los problemas que han tenido, hay declaraciones supuestas de José Miguel diciendo que tal vez Nora no tenía tiempo para atenderlo. Me parece delicado porque un menor de edad, dando este tipo de declaraciones, uno puede pensar que podría haber estado bajo tal vez influencia de comentarios de un adulto. Es triste porque fíjate que Nora tiene otra hija y los hermanos están separados. Claro, y mira, fíjate que mucho antes de que sucediera esta separación entre Nora y su hijo, ya el papá del niño había dado declaraciones muy fuertes en contra de Nora. No le había salido a defenderse diciendo que ella no era alcohólica, que si lo fuera, eso se podía comprobar muy fácilmente y que por eso tenía trabajo, que si fuera alcohólica no podía tener trabajo. Y ella en ese momento se preocupaba mucho de que su hijo leyera esas declaraciones y las viera las de su papá. Hoy en día la familia está fracturada y esperamos que la justicia pueda reunir de nuevo a su hijo con su madre. Así es, Juan Manuel.